En Habitat Soluciones queremos ser espejo del talento de arquitectos, diseñadores y constructores. Buscamos el arte implícito en sus trabajos, investigando continuamente sobre ideas y soluciones para que nuestros televidentes tengan una mejor visión de cómo el correcto planeamiento de las construcciones necesariamente desemboca en una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Habitat Soluciones. Gracias por compartir con nosotros esta ventana dedicada al diseño. Para el día de hoy hemos preparado el siguiente material. Veamos. ¿Cómo se adapta un diseño árabe del arquitecto Andrés Schifter a un restaurante en Paseo Colombia? Ricardo Pérez nos da un recorrido por la casa Pura Vida, un proyecto donde tuvo que complacer los exigentes gustos de cinco amigos norteamericanos. Protecto del Grupo Cativo nos muestra una brillante idea para proteger la salud de la familia y embellecer su hogar. Vamos a un corte comercial y pronto estaremos de vuelta con el programa. El agua es vida. Pero no para tus paredes. Llegó H2OF para protegerlas. Conoce sus dos presentaciones para combatir el agua desde adentro y desde afuera de tus paredes. Protecto. La duradera. Expocerámica es sinónimo de innovación. Aquí encontrará variedad de porcelanatos, muebles de baño, piedras naturales y grifería de alto diseño. Le esperamos en Curridabat, Cienoeste de la Galera. Y en Santa Ana, contigo a los outlets. Teléfono 2203-3004. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Plycem. Tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem. Tecnología de avanzada en fibrocemento. El vestuario de las conductoras de Hábitat es de Guapa Fashion. Importar un concepto árabe para un restaurante en medio del Paseo Colón. Veamos cómo el arquitecto interiorista Andrés Schifter realizó este reto en el restaurante Lugnan. Hola amigos, nos encontramos en el restaurante Lugnan con el arquitecto interiorista Andrés Schifter. Andrés, una vez más hábitas soluciones que abre las puertas para mostrar tu arte. Lorena, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes y enseñarles un poco de mi trabajo profesional. Gracias a vos. Andrés, contanos un poquito acerca del diseño interno de este restaurante Lugnan. Bueno, el diseño interno le correspondería a la parte nueva del restaurante, es una sección que se acaba de recién inaugurar. Son unos 86 metros cuadrados de diseño interno, en donde se trabaja un diseño totalmente perimetral. Era importante seguir específicamente las directrices, para este caso particular, dadas por el dueño, ya que se requería que el espacio fuera un espacio que connotara un pequeño lugar en Líbano. Que remontara un poco a Líbano. Que remontara un poco a Líbano, más que toda la ciudad de donde venía el dueño. Se quería que el espacio fuera acogedor, que representara muy bien lo que era el arte arabesco, en este caso libanés, y que se proyectara un poco más al ser un espacio contemporáneo, ¿verdad? Porque en este caso se trabaja una fusión entre arquitectura árabe, pero tal vez metiéndole un toquecito la parte contemporánea, como lo que es el efecto de iluminación, todo este montón de cosas. Eso te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa. Hay mucha luz. ¿Qué es lo que pretenden con esta iluminación? Mira, lo que se pretende es crear un espacio que sea un poco más moderno, que sea un poco más actual, que esté un poco más ligado al espacio contemporáneo en el que nos desenvolvemos hoy día. Que se pueda matizar, que se pueda dimerear, que se puedan crear diferentes sensaciones espaciales dentro del mismo, ya sea encendiendo o apagando luces, dándole cromatismo, un cromatismo diferente a la parte perimetral del espacio, de manera que se pudiera jugar un poco con el espacio interior, ¿verdad? ¿Qué elementos usaste para el diseño interno de este restaurante? Mira, en este caso, bueno, el diseño interno es total, son 86 metros cuadrados de diseño interno total, que va desde la parte perimetral hasta la parte de los abovedados del cielo, ¿verdad? Se utilizan materiales que son muy sencillos, en este caso se utiliza el dense glass forrado con piedra de tipo molejón, se utilizan terminaciones en madera, que son muy, muy, muy cálidas, y lo que son los diferentes implementos del arte arabesco, ¿verdad? Lo que son las lámparas, lo que son las mesas talladas, lo que es la parte de la cortinería, todo este montón de cosas, inclusive las mismas almohadas y los mismos asientos, que es como algo un poco más arabesco, ¿verdad? O sea, era tratar de llevar un poco... Transportarnos. Transportarnos al entrar al espacio de interiores, a la persona hacia ese mundo árabe, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles fueron los requerimientos específicos o las exigencias específicas del cliente en este caso? Ok, se me pidió que el espacio fuera totalmente abierto, de manera que el espacio pudiera funcionar como un espacio versátil, en el sentido de que en el caso de querer el dueño poder implementar otro tipo de elemento interior, el espacio le diera esa versatilidad por su amplitud, ¿verdad? De hecho, por eso es que se trabaja totalmente una planta libre y se trabaja la parte de diseño hacia las partes perimetrales y hasta los cielos. Muchísimas gracias, Andrés, por mostrarnos una vez más tu trabajo. No, gracias a usted, Lorena, por permitirme una vez más ingresar dentro de esta gran casa de nosotros los arquitectos Habitat Soluciones. Volvemos al estudio con más información. Un grupo de cinco amigos norteamericanos, amantes de los deportes de alto riesgo, contrataron al arquitecto Ricardo Pérez para diseñar una casa de playa que cumpliera con sus exigentes gustos. Veamos. Hola, ¿cómo están amigos de Habitat Soluciones? El día de hoy nos encontramos desde Punta Leona, en una residencia bastante particular y de estilo contemporáneo. Me acompaña el arquitecto Ricardo Pérez, a quien le damos una cordial bienvenida a Habitat Soluciones. Es un placer tenerte con nosotros, Ricardo. Muchas gracias, Melis. Gracias a todo el equipo de Habitat por abrir este espacio para los arquitectos nacionales, poder demostrar el trabajo que estamos haciendo en Costa Rica. Muchas gracias por recibirme en su programa. Y bueno, iniciemos tal vez con quiénes son los clientes de este proyecto. Este proyecto fue, de varios de los proyectos que hemos hecho en Punta Leona, uno de los más satisfactorios, sobre todo porque los clientes son cinco amigos norteamericanos, deportistas de alto rendimiento, dos de ellos competidores olímpicos para Estados Unidos, y se enamoraron de Costa Rica, se enamoraron del lugar, venían a surfear, encontraron este lugar, compraron el lote, y a través de Balba, la constructora, me contactaron a mí como arquitecto, me expusieron la idea que tenían para la casa, que al final de cuentas era una casa de diversión, una casa de vacación, una casa de dónde poder venir con amigos, y el programa arquitectónico fue surgiendo a raíz de esta idea que tenían ellos. Y en el momento que me invitaron a ver el lote, vine con ellos, vi la magnífica vista que hay a 360 grados alrededor, tenés la selva por un lado, tenés por el otro lado el mar, increíble. Y yo dije, bueno, prácticamente que el lote y el lugar están diciendo qué es lo que hay que hacer para, arquitectónicamente hablando. Y de hecho, el programa se fue armando muy alrededor de rescatar la selva, rescatar la vista, la parte muy importante, que ellos fueron enfáticos, el uso del agua en todo el proyecto, y el hecho de que era un espacio de recreación para adultos. Ricardo, ¿cuál fue la evolución del proyecto, a través del anteproyecto, desde la idea inicial hasta cómo llegó hasta el final y concluir el proyecto? Partimos, como te dije, partimos de la forma del lote, es una forma muy peculiar, si lo viéramos desde una vista aérea, el lote tiene una forma de cuña, y las formas de cuña son difíciles arquitectónicamente para acomodar un programa grande. La casa tiene más de 550 metros cuadrados de construcción, y la forma del lote nos empezó a dar una pauta que seguir, el requisito de que querían la presencia del agua, en todos los niveles de la casa, y rescatar las vistas. Y así surgió el anteproyecto de una casa de estilo muy contemporáneo, en forma de cuña, que asemeja un poco la figura o la silueta de un barco, y de ahí empezó a surgir, como a través de esa idea, la evolución del proyecto. Ricardo, a partir de este lenguaje arquitectónico, observamos jacuzzis y piscinas en todos los niveles. ¿Qué significa esto a nivel estructural? Bueno, fue uno de los retos interesantes cuando abordamos el proyecto, definitivamente no habíamos abordado un proyecto con estos requerimientos, se necesitó de una participación continua el ingeniero, el ingeniero estructural fue Jorge Valerín, el gerente de la constructora Balba. Bueno, ellos trabajamos muy en equipo y muy de la mano, porque definitivamente, no solamente el hecho de lograr concatenar esta idea de tener agua en todas las terrazas y que abajo haya espacios habitables, que definitivamente en un clima como el de nosotros significa humedad, definitivamente que hay que combatir. Se resolvió, o sea, si vos ves la casa, la recorres, está llena de cristales, de vidrio, y eso no es exactamente lo ideal para una casa que va a tener que sostener una carga de una piscina en un tercer nivel. Lo resolvimos con un juego de columnas que, cuando veamos la fachada, van a poder ver, por decirlo así, la estructura la sacamos por fuera. Entonces, todas las columnas que vos ves en el pasillo alrededor, realmente están cargando el soporte más grande de la terraza, esta última, del tercer nivel. Eso nos permitió, en la parte de adentro, rodear todo el perímetro de la casa con cristal. Y fue muy interesante, porque el efecto que se logró era el que andábamos buscando, y sí fue un trabajo muy en equipo, entre la parte de ingeniería y la parte de arquitectura. La casa está destinada a ser un sitio de entretenimiento para adultos. ¿Se cumplió con las expectativas del cliente? Mira, desde un principio, este requerimiento estuvo contemplado en la diagramación de la ubicación del programa arquitectónico. Si vos ves, a diferencia de otras casas o de una residencia normal, esta casa tiene todas las habitaciones en el primer nivel, y en el segundo y tercer nivel, tiene todo un espacio abierto de áreas sociales. Esto era con la intención de que durante los eventos sociales hubiera un rescate total del panorama, de la vista, y un espacio totalmente abierto, y dejar las habitaciones para un momento de descanso y que no hubiera tanto, digamos, relación con el ruido o lo que estaba pasando en los niveles superiores. Ricardo, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Es un verdadero placer tenerte en Hábitat Soluciones. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Espero que el proyecto les haya agradado, y bienvenidos cuando quieran. Y bueno, esto fue de la Casa Pura Vida. Regresamos al estudio con más de Hábitat Soluciones.